Bueno, pues otro día más, otra aventura nueva, nos dirigimos a Rieta, al campo de entrenamiento de los vascos de Oskalerria, toda la grupeta, Iraich y compañía, Yelko, toda esta gente que tienen ahí un paraíso, que vamos a bajar por uno de sus nuevos circuitos, el de Iraich, que me han dicho que la han llenado de saltos inhumanos, saltos al campo de muy pocos, pues son súper grandes, a ciegas, con poca velocidad y muy largos, muy muy largos. Vamos a ver, ya estoy teniendo miedito. ¿Dónde estamos, hermano? En el de Iraichu, ¿no? En el de H de Iraichu. ¡En la Rieta! Joder, Rietazo, ¿eh? Rieta Lines, Javi, 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 Javi Metal, no, Javi Metal duro, Javi Metal, tú. Con una cámara en el frente ya me pone nervioso, tío. Con el flow que te caracteriza. ¡No, no, no, no! ¡Vasen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya habéis visto lo que tienen ahí montado, la verdad que no me esperaba algo, había visto algún vídeo, me había pasado a ir a echar algún vídeo y se veía muy, muy tocho, porque se le veía mucho rato a él en el aire, pero verlo en vivo, viniendo de donde vienes, en unas compresiones de barro, donde te hacen que te ralentice la bici, que vayas más despacio, te lo piensas, porque además es ciega, uno de los saltos es ciego, y bueno, estoy hablando del salto más grande que hay allí, que será de lo más técnico que he logrado hacer, y bueno, por suerte no ha habido ninguna desgracia, aunque el salto está inhumanity. pero bueno, dar las gracias a Irais y a todos los que han currado allí, por habernos dado la oportunidad de montar en sus trails, de conocerlo y de darme toda la info para poder llegar ahí, poder disfrutar de un día con todos allí, luego hemos ido a Bacchio, en la playita, un día para recordar, a Rieta, in my heart, oh yes!